Yo te amaré, tu palabra, Señor, y en tus promesas me deleitaré, todos alaben tu gloria y honor, porque tú eres mi Dios y mi Rey. ¿Qué tal, queridos amigos y amigas? En este noveno viernes del tiempo ordinario, el Evangelio me invita a buscar siempre a Dios en lo grande y en lo pequeño. En la alegría y en la tristeza. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Marcos. En aquel tiempo, mientras enseñaba en el templo, Jesús preguntó, ¿Cómo dicen los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David, inspirado por el Espíritu Santo, dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿Cómo puede ser hijo suyo? La gente que era mucha disfrutaba escuchándolo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, el saludo y la bendición este viernes en que nos unimos en las tristezas, en las agonías, en las dificultades con todos aquellos que están sufriendo a raíz de estas agudas crisis de la humanidad y particularmente de nuestra nación. El Evangelio que nos entrega la iglesia hoy de San Marcos en el capítulo 12 nos enseña que Jesucristo en cuanto hombre es de la estirpe de David y que ha sido constituido mediante su resurrección de los muertos en el Hijo poderoso de Dios. San Pablo, explicando de modo especial a los creyentes de las primeras comunidades, esto les había dicho claramente, si Cristo no resucitó, entonces van a nuestra fe, van a nuestra esperanza. Cristo se ha convertido en el foco que atrae el corazón de todos los hombres. Por la gloriosa resurrección, todos podemos pasar también a la vida de la resurrección en Cristo. Por Él, es la única puerta. Jesús ya también lo había dicho, yo soy la puerta. Es la única puerta, es el único que ha muerto por nosotros, pero además es el Hijo de Dios, el único. Y como Hijo de Dios, se ha hecho uno como nosotros, pero también ha dado la vida por nosotros, para que nosotros seamos en Él. Las palabras que resuenan en el cielo, hay un anticipo del misterio pascual de la cruz y de la resurrección. La voz divina que entrega el Evangelio hoy, lo define como mi Hijo amado. Este es mi Hijo el amado. Jesús es el Hijo amado de Dios. Y como Hijo amado de Dios, entonces el creyente lo mira, lo sigue. Verdaderamente, aquí está el Salvador, el único Salvador del género humano. Amado, roguemos al Señor, esta palabra llegue a lo más profundo de nuestro corazón y que genere en nosotros una vida nueva. Y como dice el Evangelio de San Marcos, que disfrutemos, escuchando la palabra del Señor. Amén. Amado Señor Jesús, dame fe para creer y luz para entender. Amén. Feliz Viernes, queridos amigos y amigas. Feliz Viernes. 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 Feliz Viernes.